Amiga mía, deja de tomar ya tanto No tiene caso, que te pierdas en el licor Mira a tus padres como están sufriendo Es mejor irnos a casa Amiga mía, deja de tomar ya tanto No tiene caso, que te pierdas en el licor Mira a tus padres como están sufriendo Es mejor irnos a casa y dicen Márchate, suéltame A ti no te han engañado, tampoco te has visionado Tú no has ido a la izquierda Márchate, suéltame Quiero matar a estas nenas, tú no sabes lo que siento Déjame seguir tomando Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Tome están las cervecitas, arriba las chelitas Y tenemos más regalitos con nuestra Carmencita del centro Y esto dice Amiga mía, deja de tomar ya tanto No tiene caso, que te pierdas en el licor Mira a tus padres como están sufriendo Es mejor irnos a casa Amiga mía, deja de tomar ya tanto No tiene caso, que te pierdas en el licor Mira a tus padres como están sufriendo Es mejor irnos a casa Márchate, suéltame Déjame, a ti no te han engañado No tengo que traicionado Tú no has ido a la izquierda Márchate, suéltame Quiero matar a estas penas Tú no sabes lo que siento Déjame seguir tomando Mamita de Chompita Verde Ven por favor mami A ver que se acerque La Chompita Verde Mamita acércate Gracias a la linda familia de Huancayo Porque sufre Carmencita Epa Limpuiti Carmencita del centro Y una pembosa Y déjese vicio maldito Vámanos a casa ¿Cuál es más de lo que pienso? Es hora de superarlo Escucha Dime cómo yo volví Todas sus traiciones No tengo el alma de piedra Como para no ser Y lo cantamos chicas Déjese vicio maldito La mano se abraza ¿Cuál es más de lo que pienso? Vámanos a casa Es hora de superarlo Dime cómo yo volví Todas sus traiciones No tengo el alma de piedra Como para no ser Muchas gracias Gracias maestro que se vuelve Muchas gracias Gracias Orquesta Hermanos Carco Que la sigan pasando muy bonito Feliz aniversario Marí Flor Gómez Epa Se va Carmencita ¿Qué dice el público? Que se vaya sí o no ¿Qué dice el público señores? Se va Carmencita sí o no Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los palmas? A ver los aplausos Para nuestra Carmencita Se va sí o no Se va sí o no